¿Quieres conseguir los logros de Java en Minecraft Bedrock 1.19? Quédate en este video ya que te voy a estar mostrando el mejor complemento para tener los logros de Minecraft Java en Bedrock. Es una de las mejores opciones que nosotros podemos tener si nuestro mundo ya no cuenta con los logros. Si tú por ejemplo activaste un addon y se desactivaron los logros, vamos a tener estos logros que también son bastante útiles y funcionan bastante bien. Así que bueno, vamos a estar viendo un par de cosas, pero antes de comenzar, si te gusta esta clase de contenido, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada que saque un nuevo video. Así que nada, una vez dicho eso, vamos a comenzar rápidamente con este addon. Así es, como vimos en la introducción, este vendría siendo el mejor complemento para conseguir los logros de Java en Minecraft Bedrock. Primero, antes que nada, estos logros obviamente no están enlazados a los de Bedrock. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un logro de Bedrock, se va a quedar guardado en nuestro mundo y en la cuenta de Microsoft. Pues estos vendrían siendo los logros oficiales. En este caso, vendría siendo un addon o un complemento. Algo que les debo de mencionar que es muy importante es que este addon no ocupa desactivar los logros originales de Minecraft Bedrock. Tenemos que seleccionar lo que vendría siendo el complemento y después la textura y ya solamente quedaría jugar para que funcione, no hace falta desactivar nada más. Y esto solamente les recomiendo que lo tomen como opción si tu mundo ya tiene muchos addons. Es un complemento más que vamos a añadir y con esto vamos a recuperar una parte de los logros. A la hora de aplicarlo, vamos a pasar a nuestro mundo de Minecraft y lo primero que vamos a notar nos va a aparecer en la esquina lo que vendría siendo el complemento. Si nosotros ahora sí conseguimos un logro de los que están en Habab, por ejemplo talar madera, con esto nos va a dar el primer logro y con esto vamos a comprobar si funciona correctamente. Ahora, si tú tienes la duda de dónde vamos a encontrar estos logros, vamos a este apartado de ajustes y justo en esta casilla va a reemplazar los ajustes normales por los logros. Aquí vamos a estar viendo una lista de todos los logros que nosotros podemos aplicar. Incluso algunos te llegan a dar experiencia adicional, así que bueno, esto está muy interesante. Ahora, para poder ver los logros que ya completamos o los que nos faltan, vamos a tener que utilizar este comando. Este se encuentra en el comentario fijado. Este primer comando nos va a decir cuántos logros llevamos con el nombre específico y cuál vendría siendo nuestro progreso dentro del juego. Por ejemplo, los biomas que hemos explorado y otras cosas adicionales extra. Y el segundo vendría siendo de todos los logros en general. Como pueden ver, aparecen los que hemos completado y todos los que nos faltan por completar. Ahora tengo unos puntos negativos que tengo que informar antes de que vayas a conseguirlo. Primero, este addon está completamente en inglés, así que bueno, si tú ya conoces los logros, conoces algo de inglés o simplemente puedes traducirlos, pues este addon te va a servir bastante. Y otro punto malo que tienes que considerar es que los logros solamente están actualizados hasta la 1.17, que vendría siendo como la actualización de las cuevas. Siguen funcionando en la 1.19, pero no hay logros después de la 1.17, así que bueno, todos los logros de ahí para atrás van a estar disponibles dentro de este addon. Si a ti no te importan los nuevos logros, también esto te va a funcionar como opción. Así que bueno, como pueden ver, es un video bastante corto solamente mencionando este complemento. Así que nada, eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado y sobre todo que les funcione. De ser así, regálame un like. Si te gusta mi contenido y quieres ver más videos como este, lo único que tienes que hacer es suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada que saque un nuevo video. Así que nada, me despido, no olvides tomar agüita, respirar y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.